El grupo de bienestar animal liderado por la comunicadora social Ida Mizacero dio a conocer el caso de una perra con sus crías que lleva varios días dentro de una zanja en el corregimiento del centro. No puede ser posible que esta perrita que está circulando en las redes sociales lleve tres días en una zanja recién parida a la intemperie sin las condiciones precisas para sacar adelante a sus criaturas. Y ha sido muy difícil realmente ayudarla porque primero la comunidad no alertó a tiempo y segundo no hemos logrado el transporte para traerla desde la zona rural en el corregimiento del centro. Por esto la líder del grupo de protección hace el llamado a los entes competentes para que se realice en la ciudad un centro adecuado para la protección y tratamiento a animales abandonados que lo necesiten. Es importante que iniciemos nuestro proyecto, la construcción de nuestro centro de rehabilitación y esterilización de animalitos vulnerables en Barranca Bermeja. No podemos permitir que estos animales seres sintientes sigan pariendo de manera exacerbada, de una manera incontrolada y que se prolifere de esta manera generando tantos casos graves de maltrato y abandono animal. Ante esto se organiza una jornada de donación para poder recolectar los elementos necesarios para iniciar con un centro de atención animal. Los invito para este próximo domingo a partir de las 3 de la tarde tendremos en el parque infantil una jornada de donatón. Estaremos recaudando los elementos necesarios como útiles, materiales, cemento, ladrillos, varillas, lo que ustedes bien deseen aportar para el inicio de las obras de construcción de este centro de esterilización para animalitos en Barranca Bermeja. La donatón se hará este domingo en el parque infantil a partir de las 3 de la tarde. En la misma jornada se estará dando en adopción animales a hogares responsables y que estén dispuestos a dar amor a estos seres que lo necesitan.